Une tu voz a mi voz, para gritar que triunfamos, el mundo ya se cansó, aquí seguimos los dos, sin renunciar ni ocultarlo. ¿Por qué ocultar nuestro amor, será tapar con un dedo, la luz inmensa del sol, llegar la gracia de Dios, llegar que el rango es negro? Amor, para los juntos separar, luchamos contra toda incomprensión, del cuento ya no hay nada que contar, triunfamos por la fuerza del amor, une tu voz a mi voz.